Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a hablar sobre las próximas elecciones, lo que tiene que ver con el Congreso de la República y la circuncrición número uno, es decir, una de las áreas de la ciudad de Santo Domingo del Distrito Nacional más amplia y que presenta una diversidad más amplia también de sectores económicos de la República Dominicana. Y tenemos el gratísimo placer de tener hoy aquí en Edición Nocturna la presencia de tres precandidatos de diferentes partidos políticos. A mi izquierda el licenciado Nahid Chaede, precandidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, el señor Omar Méndez, precandidato a diputado también pero por el Partido Revolucionario Moderno, y el doctor Hugo Isalgués, diputado, candidato o precandidato por la circuncrición número uno también del Partido Revolucionario Dominicano. Quiero hacer la salvedad de que hicimos cuantos esfuerzos nos fueron posibles para traer también a un representante del Partido de la Liberación Dominicana que esperemos que se incorpore en el transcurso del programa. Caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Bueno, ¿cómo se perfilan las elecciones este año? Porque estamos hablando, aquí hay tres representantes que no tienen que ir a primaria, bueno, solamente tienen que ir a primaria, pero primaria cerrada, es decir, ¿qué ventaja le ofrece a ustedes como precandidato la nueva modalidad de elección y el hecho de que vamos a votar nuevamente por un sistema computarizado que se han dado seguridades que es muy confiable? Bueno, en el caso del Partido Reformista Social Cristiano, buenas noches don Miguel, buenas noches a todo el país, también tanto a don Hugo como a Omar por compartir este escenario esta noche. Claro que sí, claro. Vamos a competir sanamente y el país y la circunscripción tendrá la oportunidad de votar por el que entienda que realmente le representa. Pero le decía que en este proceso de cara a las elecciones congresuales del año 2020, en el Partido Reformista vamos a escoger el candidato o los candidatos a través de una convención de dirigentes, una convención de dirigentes que está formado por un grupo no tan numeroso porque son importantes dirigentes de todo el territorio nacional que se van a reunir en un lugar para adoptar las resoluciones que van a dar, ¿verdad?, como resultado la boleta que va a presentar el partido para el próximo proceso electoral. Aunque el PRM va por un proceso de primarias cerradas, el PLD un proceso de primarias abiertas, que es algo interesante, es algo interesante porque permite una mayor participación de la gente, en el caso del PRM, de la militancia de ese partido, y del PLD de la población en sentido general. E incluso yo me atrevo a decir que en el caso de las primarias abiertas, eso podría marcar tendencia de lo que va a ocurrir en el proceso el año que viene. O sea, un diputado que saque en las primarias abiertas una votación bastante alta, esto podría indicar si este diputado tiene posibilidades reales de ganar en el proceso electoral del año próximo. Así es, y eso a mí me parece muy democrática la modalidad, porque eso indica que la población tiene oportunidad de escoger los candidatos de diferentes partidos, ¿no? Y eso nos libra de la manipulación que muchas veces ocurre cuando los partidos, pequeños grupos o pequeñas élites dentro de los partidos, son los que tienen la decisión de decidir quién puede ir o no como candidato. Es correcto, pero aunque primarias cerradas no quiere decir que es un grupito. Yo quiero decirte que el padrón del PRM, exacto, el padrón del PRM casi ya prácticamente es un partido. O sea, va a votar más de 600 o 700 mil personas, es un padrón de 1.300.000 personas. O sea, que es un bastante nicho que hay ahí para que los candidatos, obviamente, puedan hacer su ejercicio político. El PRM, que se aboca a unas primarias cerradas, te puedo decir, que ha presentado una cartera de dirigentes jóvenes, se ha renovado. Fíjate lo que ha pasado en el partido de la liberación dominicana, que se ha estancado en el pasado, los mismos dirigentes, los mismos diputados, los mismos alcaldes, los mismos regidores, tienen 15, 20 años. Yo tengo una colega que es muy amiga mía, no creo que se me sienta mal, pero tiene 20 años en el Consejo de Regidores. Entonces, yo creo que hay jóvenes capacitados para también ocupar una curur. Y yo entiendo que la sociedad dominicana está preparada para lo que son los relevos. No es posible que un diputado, igual que un regidor, se quede o se perpetue en lo que es un Consejo de Regidores o una Cámara de Diputados por más de 10, 12, 15 años. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana está atenta a lo que va a pasar en los partidos políticos, y más en el PRM, que viene siendo como la esperanza nacional, que está ahora mismo acariciando al pueblo dominicano, porque tiene una sede de cambio, una administración, un modelo económico y social, que está agotado, y obviamente, un partido como el PRM, que está presentando figuras frescas y renovadoras. Antes de hacer una próxima pregunta, ¿por qué usted aspira una precandidatura, doctor Isabel? Bueno, yo primero debo puntualizar que la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano escogió como método de elección las encuestas. Los candidatos a regidores y a diputados serán escogidos mediante encuestas. El PRD va a encargar a la Junta Central Electoral de que sea la que abra el sobre donde van a decir... Bueno, la Junta Central Electoral va a supervisar y va a hacer los anuncios de los ganadores en todos los partidos. Y en este caso también lo va a hacer. Entonces, el PRD que ha crecido de manera cuantitativa y cualitativamente, muchos miembros y dirigentes se inclinaban realmente por una convención. Pero la Comisión Política decidió de que sea a través del método de encuesta. Las pretensiones mías, como aspirante a diputado, tienen un ramillete de... De razones. Un ramillete de recomendaciones, de proyectos, de un programa mínimo que yo tengo. Pero principalmente se fundamenta en dos ejes fundamentales. Nosotros queremos presentar un proyecto en caso de alcanzar una curulia en la Cámara Baja, de levantar una gran muralla en la frontera dominico-haitiana, con la finalidad de tener definitivamente el flujo de haitianos ilegales hacia nuestro país. Y hemos planteado de que el costo del levantamiento de este muro serían los fondos provenientes de un impuesto transitorio a las bancas de lotería. Hay gente que ha propuesto, además del muro, hacer un canal y llenarlo de cocodrilos. Que hay detrás del muro, ¿no? Realmente yo no he hecho ningún estudio de cuánto sería el costo, pero oí una interesante intervención de Kiki Antun, presidente del Partido Reformista, en una emisora local, donde parece que el Partido Reformista tiene un estudio del muro. Y habló de 137 millones de pesos, yo no sé, de allí me corríe. No, no, habló de cerca de 16 mil, un poco más, millones de pesos para construir el muro. O sea, es un muro que saldría bastante costoso. Ahora yo entiendo que en su momento llegará el tiempo para analizar una decisión como esa. Los españoles tienen en Melilla y en África, frente a la división, frente al Mediterráneo, dos muros con una fosa entre uno y otro y se meten. Y unos alambres de púa. Y unos alambres de púa electrificados y se meten. Y en Estados Unidos también. Y después tienen que atravesar, primero cruzar ese muro, esa tela, ese muro que se ve de todas partes porque no es un muro de concreto, sino es un muro altísimo, ¿no? Y luego debajo de eso hay una fosa. Y después hay otro muro. Y después está el mar. Y se llega en España. Es decir, yo no creo que ese sea, un muro sea lo suficientemente, sea suficiente como para contener la inmigración. Yo creo que hay otro método. Pero, ¿qué perspectiva ven ustedes a las elecciones? ¿Creen ustedes que ante la nueva modalidad y el hecho de que vamos a ensayar también un sistema nuevo de votación respecto del cual no hay ningún tipo de experiencia en el país, salvo el anterior, no salvo la experiencia anterior que no dio resultados porque todavía están... Los escáneres. Los escáneres. Es decir, ¿no tienen ustedes ningún temor de que algo pueda impedir la real y normal realización de las primarias y de las convenciones de los partidos que van a escoger sus candidatos de esa manera? Yo creo, don Miguel, que la Junta Central Electoral con las primarias del 6 de octubre va a tener su primera prueba de fuego. Porque depende de cómo se desarrolle ese proceso, de esa misma manera podría ir el proceso electoral municipal de febrero y el proceso congresual y presidencial de mayo. Pero además, la Junta va a tener el tiempo suficiente para hacer los correctivos del lugar, para tomar las medidas. Las cosas que puedan fallar el 6 de octubre deben ser corregidas con tiempo para que esas fallas no se repitan en febrero y mucho menos se repitan en las elecciones congresuales y presidenciales de mayo. Ahora, lo que sí yo estoy seguro y le puedo decir es que la República Dominicana está cerrando un ciclo político y que en el próximo proceso electoral la configuración del Congreso Nacional va a cambiar drásticamente. Drásticamente. Mucha gente va a salir de ese Congreso y mucha gente nueva va a formar parte del nuevo Congreso Nacional para el cuatrienio 2020-2024. De eso no tengo ninguna duda. Y hay otra cosa que es una aspiración nuestra realmente, de que la gente, la gente de una vez y por todas, empiece a votar por propuestas, que la gente empiece a votar por un verdadero representante, no que vote sencillamente porque ese es el de mi partido o porque, bueno, yo no soy de ese partido, yo no puedo votar por X candidato. No, usted tiene que votar por alguien que realmente vaya a hacer un trabajo por la comunidad, un trabajo por el país, una gente que tenga propuestas hacia la República Dominicana que puedan mejorar la calidad de vida de todos. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, ustedes con nosotros en Edición Nocturna. Gracias. 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 Gracias.